Hola gente, ¿cómo están? Espero que vean que estamos en un nuevo video de un nuevo juego. Hoy vamos a jugar a Capitán Comando, uno de los personajes que estaba en Marvel vs Capcom y era mi favorito, con su oficial de... ¡Hala! ¡Vamámonos! Pero bueno, no entendía qué carajo decía, pero yo lo hacía cada dos por tres como un hijo de mil putas. Está buenísimo, tiene cuatro personajes hermosos, que son los que aparecen en el especial. Y nada, lo jugué con mi hermano, les dejo las redes sociales, bueno, su canal y Youtube, en la descripción, para que le den cariño, apoyo y amor, su canal y sus videos. Y disfruten de esta serie, van a ser tres niveles por capítulo, porque son nueve niveles el juego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Comando. 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 A la gente que va a estar. Acá te hago algún video, hago videos. Ok, toca Start. ¿Pas placer? Pachorro Start. ¿Para de aquí nada? No. Ahí va no hay control capaz. Eh bueno, ahí va. Ahi está. Creo que reiniciar se borra todo. ¡No! ¿Pero qué? ¡Sí! ¿Qué pasa? ¿Pero qué se mueve así? ¿Vale? Ah, sí. Ahora está corriendo. ¿Me gusta nada más? ¡Ooooh no! Oh, se lo meto boludo. Nooo, se lo meto, qué arajo. ¡Son monos boludo! ¿Pero vida? ¿La vida? ¿Pero vida? Ah si, pero vida. Dejado de botones juntos perder vida. O sea, el PC perder vida. Si, pero perder vida. Si, pero perder vida. Si, pero perder vida. ¿Aquí lo usamos al Capitán Comando? Sí, bueno, ya está, boludo. Ya, lo voy a apretar a un sancho, tío, nada. Después, cuando muera, uy. Agarra bien, agarra bien. Uy. Agarrá también los coches. Vamos, Robo Manco. Amigo, re lindo. Era una mierda usar el Mackey de esta, boludo. Está rotísimo el tomo. Bueno. Bueno. Aquí ve. ¡Aptan! ¡Oh, no! Bueno, me agarra la... Partitis B cuando... Recuerda los malos de cajón, boludo. Se llama Pene, boludo. ¡Elon, se llama Pene! ¡Ese Dick! No, como el Kali al Ginosaurio, las balas te gusturaron un poco, boludo. Es una mierda. Ya no se mueve más, boludo. ¡Una mierda! ¡Cuidada! No, no puedo agarrar la... Ok. City, Museo, Ninja House, Circus Camp, Seaport, Aquarium... 7 niveles, 8 niveles. Porque sigue. No, es un nuevo nivel. Está en la normal en todas las juegos de... ¡No! ¿Puedo subir acá? ¡No! ¡Puedo subir! La piedra va a tirar, no. ¡Camina! Ese, pero tenia electricidad, boludo. ¡Oh, rico, boludo! ¡Te le extracutan! ¡Me electrocutaste, Pedrito! ¡Me electrocutaste, Pedrito! ¡Me electrocutaste, Pedrito! ¿Pedrito? ¿Me electrocutaste, Comandito? ¿Me electrocutaste? Che, las mías están re desnudas, boludo. ¡Toda! Todas. ¿Qué es la colpa que tienen estos, boludo? Lo hacen... Camellos, boludo. No se juega con los cuchillos, amigo. Estos monos son estos, boludo. Es peligroso que juega con cuchillos, amigo. A tu casa. A tu casa de... Es blanca, boludo. Era blanca, boludo. Es la blanca, boludo. Tan solo, pa. Ok. O sea, hay bonos rigeles, boludo. Están los rigeles. Es cabernico, boludo. Es como un lanza todo cogido, eh. Pero está bueno, po. No, está bueno. Está muy bueno. Es un clásico beat em up. Ahí está a pirar en Comandos, pa. No se puede... No le enano, boludo. No le puedo ni pegar. Me tengo que agachar para pegarle, boludo. Después el juego, boludo. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Más tarde. Uh. Como se ve raro, boludo. Vale. Chepe. Cuando morir puedes cambiar de personaje, bueno. Calculo, eh. Si, si. Güey, amigo. Güey, amigo. No, no sé algo, güey. Vida azul. Ah. Ah. ¿Cuándo los dos están juntos? Ah. ¿Los míos en la vida? Ah, ahí está. Verde. Que es justamente la especie. Cuando el Marvel vs Capcom hace eso. Hace todo junto. Todos se hacen la especie juntos. Claro. Yo hago así. Es verdad que uno en el mío, huele por el cielo, ¿no? Claro. Y el otro, el bebé, creo que dispara también misiles. Continuar. Sí. El ninja. Gintu. Uh, está bueno. Oh. Capta. Kunu. A ver, hay que empezar. Bueno. Que me puedo levantar y dejen. Ah, sí. Ok, puedo atención. Buen amigo. Como corre, era buenísimo. Ah, ya. Joder puta. Espera. Pero, me cago, me cago. Me estoy echando todos los golpes yo, boludo. Te quiero todos los golpes. Un golpe más, un golpe más. Ahí está, dios mío. No sé. Cortito, boludo. Niña acá. Bueno, está. Cuenta mi personaje. Poco arriba. Ah, le pegué el fondo de espalda. Uy, esa. La mina de Amazonas que me muevo, boludo. Es nuz nuz. Es nuz nuz. Es nuz nuz. Es nuz nuz. Ay, está estropeado, boludo. Vale, pará. Eh, me levanta. ¿Qué me levanta? Venga. Mira, chota el ninja. Es nuz nuz. Bueno, está. Está así. Me, 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 me. Tiene una granada muy cortita, boludo. Tiene un gancho en la espalda, amigo. Tiene un gancho en la espalda, amigo. Lo que pasa es que estoy poniendo vida por el piso, boludo. Estoy poniendo vida por el piso, boludo. Estoy poniendo vida por el piso, boludo. Va, va, va. Hay tiempo, ¿no? Sí, pero no me dejamos, no. ¿Con cuál vez que estuviste? 1 ninja usando 3 газustedes, gancho. 1 progression y suve $1. Es cerca de 3sembleias que שמ�tó. Vamos ver el 탭. ¡Ah! ¡Kochiro! ¡Musashi! ¡Musashi Miyamoto! ¡Kochiro! ¿Cogido? ¡Mira! ¿Por qué no me sale el FSA? Es... ¿Por qué no me sale? ¡No! ¿Qué? Acá está en el aborto para mí también ¡Boludo! ¡Re explícito, amigo! Yo tampoco se dio mucha sangre, pero me dio goles ¿Qué carasco? Fuiste vos con el cuchillo No, yo no Vos tenés la cantana, yo con el cuchillo no puedo hacer nada ¡Amigo, re explícito, boludo! ¡Me encanta! ¿Re explícito la skill? No, no, si como me tiraron... No, no, si como me tiraron... Yo creo que se ven poquito con más sangre No, la skill es como que tiraron un hito de mierda No, no, no... No, 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 no... No, no, no... No, no... No, no, no... ¡Uuuh! Me volé momia, boludo, ¿qué? Esquereto Uy, es que momia, güey Uh Esquerido Nos atraparon Jefe, ya mato Te levanta como si fuera una bolsa de papas Si, 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 una bolsa Estoy... Pesquenlo No Ahí va Una espada rota, boludo La piel, lo que creo No me encontré a la mitad, creo No me saco nada, boludo ¡Qué apuntan! ¡Oh, no! No pasa con un montón de vidas en él Encima tengo que pegar un montón No lo comienes a ver que se trata, eh Por otra mitad, si te corta la mitad, boludo ¿Por qué? ¿Qué pasó, boludo? ¿Por qué tengo este? Porque dijiste... Muelte, si dijiste... Ah, bueno No, pero no jugaste, ¿qué vas a hacer? ¡Saski, boludo! ¡Qué carajo! ¿Por qué? Ah, este me deja agarrar a Yuriken Y lo con el otro me deja agarrar a Yuriken ¡Boludo! Me partí la mitad Con la lanza que tiene, ¿no? ¿Por qué carajo, amigo? ¡Re explícito! ¡Boludo! ¡Me encanta, boludo! ¡Boludo! Y yo lo diré a corte la mitad también, también Toda la sangre... ¡Circus! Así que nada, gente, espero que les haya gustado este video Denle like, suscribanse, comenten, síganme en todas las redes sociales que están debajo en la descripción Compártanme en videos y que hacemos más No se olviden darle click en la campanita, se notifica cada vez que subo un video Si no les llegas a notificar, subo un video todos los días a las 9 pm hora argentina Y hago directos lunes, miércoles y viernes a las 5 pm hora argentina en Twitch, en YouTube y en Kik En la esquina superior derecha del video allá está la tarjeta con el capítulo siguiente de Captain Commando Abajo en la descripción está esta reproducción con todos los capítulos de este juego Tengo código de bloqueador en Epic Games Si compro un juego en Epic con una skin, va y le pasa atrás a lo que sea En Fortnite, Rocket League o cualquier juego que esté en Epic Games Si te puedo utilizar el código de bloqueador, por favor utilizar el mío Que es MartinQui, todo junto y con mayúscula Si no saben cómo se escribe, acá abajo y en la descripción les aparecerá Si compran algo con mi código, por favor mandame fotocaptura De lo que compiaron y usan el código de bloqueador Para que yo lo ponga al final del video ¿Cómo vamos a hacer ahora mismo? El crack de la vida barra Gabriel Utilizó mi código de bloqueador para comprarse al maldito Jack Sparrow Ten 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 Usó mi código de bloqueador como estamos mostrando acá Muchísimas gracias Gabriel hermoso de mi corazón Por usar mi código de bloqueador y apoyarme como siempre lo han hecho Muchísimas gracias También hay dos formas más de apoyar al canal Una es ser miembro del canal Al lado del botón suscribirse trató de unirse con todos los niveles y todos sus beneficios Y la otra es con el botón gracias Es un comentario de condenación y el botón tiene forma de corazón Podemos leerlas uno y yo le haré me gusta le haré corazón Lo responderé y lo fijaré en los comentarios Y lo ponen en el siguiente capítulo de esta serie Y nada más que decirles gente un saludo Los quiero un montón cuídense y bye Chao